No Dices que ya no me quieres y andas preguntando A ver si tengo otro amor Entonces como te entiendo si me andas buscando Tal vez lo harás por ardor ¿Qué te importan mis quereres si con mi dinero Yo a ti te compre tu amor? Si conmigo ya perdiste Ya no me molestes Fue tuyo el error Déjame tranquilo No me andes rogando Busca otro amante Que quiera tu amor Al fin que conmigo Tú al burlo perdiste Y en la revancha No me vencerás ¿Qué te importan mis quereres? Si con mi dinero Yo a ti Te compre tu amor Si conmigo ya perdiste Ya no me molestes Fue tuyo el error Déjame tranquilo Déjame tranquilo No me andes rogando Busca otro amante Que quiera tu amor Al fin que conmigo Al fin que conmigo Tú al burlo perdiste Y en la revancha No me vencerás Revilla Records La marca de los éxitos Eso es lo que